Bueno, estamos aquí en el Puente Colgante, Portugalete, aquí las arenas, la zona de Quechua, en dos orillas comunicadas por un puente que está sobre Bilbao, porque en principio la parte central de la ría es el puerto de Bilbao y conceptualmente hablando, Bilbao, uniendo las dos orillas. En teoría estamos viviendo el 700 aniversario de la Villa de Portugalete y es el 722 aniversario de la Villa de Bilbao, es decir, hay un decadaje de 22 años. La diferencia entre un lado y el otro es que aquellos muchachos eran privilegiados y tenían derechos a la hora de la barra de Portugalete que era difícil para la navegación y eso hacía que la zona del Puerto Viejo tuviera una cierta picaresca a la hora del salvamento marítimo. Ahí está, como muestra, la caseta de la Cruz Roja respecto al salvamento marítimo al lado de las galerías de Punta de Goña, que es objeto de mi novela Recuerdos Cóticos de Neuguri, pero estamos para conversar acerca de otra circunstancia como es el hecho de la picaresca y de la organización de esta picaresca porque, digamos, que a veces hay una forma de conceptualizar lo que es real y lo que no en tanto en cuanto las organizaciones y asociaciones pretendidamente no gubernamentales y ahí tendríamos el hecho de la transformación y la chiringuitización de las luchas sociales que es un elemento de los chiringuitos que está bastante en boga, sobre todo en verano y estamos prácticamente en el inicio del verano y por eso puede hablarse de chiringuitos que chiringuitos, vamos a hablar pues, de los que se montan en base a realidades, pero que acaban por evanescerse en la superfluadidad y, sí, hay palabras que a veces no tienen margen, podemos meter chiringuitos, chiripifleta ópticos y cualquier palabra de Mary Poppins que podamos imaginar. Al fin y al cabo hay realidades reales que pueden establecer una dificultad para la convivencia o para la vivencia de determinadas personas o colectivos y eso evidentemente es un problema a resolver, pero evidentemente a veces las administraciones públicas son lentas, como pudo haberlo probado algún que otro gobierno, ya sea en América o en Europa respecto a los funcionarios a la hora de establecer la burocracia y de establecer una forma de traimiento de recursos públicos para solucionar un problema. Y eso evidentemente a algunos les molesta porque necesitan la resolución de los problemas inmediatamente y evidentemente cuando un problema se cronifica y la administración lo diluye en el futuro, pues evidentemente a quien necesita una respuesta urgente eso no les satisface. Por eso a veces se trata de vinculizar unos problemas concretos a través de organizaciones sociales que se crean es proceso para una problemática en concreto para solucionar una calle, poner un semáforo, una situación racista o xenófoba o homófoba o una situación de una construcción necesaria de algo o solventar una problemática más conceptual que real, pero con atintes de afectación personal, bueno, soluciones a problemas reales. Y a partir de ahí se puede organizar una asociación, crear una, evidentemente registrado o no registrado, pero al fin y al cabo juntar gente en una agrupación humana para establecer una forma colectiva de organización para vehiculizar esas necesidades. ¿Qué pasa? Viene el problema. Viene el problema en que cuando juntas a determinada gente y esa gente se acostumbra y acostumbrarse puede durar horas o minutos o puede que un mes, pero puede acostumbrarse uno a una lucha bastante pronto, acaban por cogerle gusto a esa necesidad, sobre todo cuando acaban por necesitar de servicios públicos, es decir, de dineros, de recursos para el mantenimiento de esa actividad y eso acaba por cronificarse, estructurarse de manera a larga duración y esclerotizarse a la hora de tener un espacio privado pero con subvenciones públicas. Al fin y al cabo, en mi universidad, cuando estaba estudiando, había esa conceptualización respecto a, vamos a ayudar al prójimo, ayudándome a mí mismo, es decir, creando una ONG, porque las organizaciones no gubernamentales muchas veces, sobre todo las más grandes, tienen un peso específico de dinero público de más del 50% de su financiación. Y eso es grave, porque deberían de cambiarse de ONG a ONG con ONG. Organización gubernamental, en base del servicio público que reciben con la financiación pública, con apariencia de organización no gubernamental. Pasamos de una cosa pequeñita a una cosa estructurada, porque al fin y al cabo, la mayor parte de los servicios que puede tener una organización o asociación o agrupación de personas, acaba por ser la tramitación de los papeles para la administración, la burocracia y todas estas cosas. Y al fin y al cabo, hay mucha gente que no tiene esa formación respecto a estos papeles, a esta burocracia, a esta forma de estructurar, sobre todo cuando se piden dineros públicos. Y al final, acaban por necesitar una persona tiempo completo para una posición administrativa para poder liberar al resto de la organización para mantener esa forma de funcionar. Y eso acaba por debilitar esa estructura, porque más de las veces no reciben el suficiente dinero de los asociados a la hora de establecer el funcionamiento. Y evidentemente, eso acaba por degenerar en una necesidad de financiación pública para pagarle el dinero a esa persona contratada, aunque sea asociado, pero contratado dentro de la asociación, para el mantenimiento de los trámites burocráticos. Y eso es un elemento elemento que distorsionaría ese origen para una solución concreta, para una evolución, para la conversión en una entidad de carácter público o de interés público, como se establece en el argot común. Por eso, a veces, existe esa idea de que cuando una herramienta se crea, es para siempre. O al final, acaba siendo para siempre. No sé, ahí no hay la idea de que pueden crearse organizaciones humanas para resolver un tema puntual y después disolverse. Al final, la propia organización tiende a la autoperpetuación y la forma de entender que, bueno, a veces ni siquiera se hace este debate respecto a cómo vamos a disolver esta asociación que tanto tiempo hemos tardado en constituir, aunque sean días, que tanto cariño hemos invertido aquí, aunque sea para un elemento puntual, que tanto nos ha costado levantar y, además, hemos conseguido no todo lo que queríamos. Aunque la mayor parte de las veces, evidentemente, no puedes conseguir el 100% en ninguna actividad humana. Pero, al fin y al cabo, acaba por desentenderse del fin original para ampliar uno que incluya al original, pero que vaya incorporando nuevas realidades a las que es necesario luchar, es necesario que estemos aquí, es necesario que haya inyección de financiación para mantener las actividades y convertirse en un elemento absolutamente imprescindible sin el cual la vida ya no sería posible sobre la faz de la Tierra. Y eso, evidentemente, es una coayudación de elementos que no tienen el más puñetero sentido, pero se establece esa realidad para justificar que esa agrupación coyuntural o temporal de personas, que en un momento dado han intentado solucionar el problema que ha surgido o que han querido arreglarlo porque ha emergido una urgencia para poder darle fin porque era absolutamente necesario. Eso ha derivado en una estructuralización de esa forma de organizarse, de esa asociación, convirtiéndose a veces en fundaciones, convirtiéndose a veces en organizaciones no gubernamentales, es decir, un elemento ya por mayor entidad y contenido, lo cual es curioso porque en una forma de pensamiento científico sería una forma de privatización del espacio público, aparte de que también podría establecerse la responsabilidad ciudadana respecto a ciertos ámbitos. pero a veces en algunas administraciones, fuera del País Vasco, se establece, como se hizo a veces con el gobierno de José María Aznar, con Greenpeace, algunas mediciones que hacía Greenpeace y que en teoría también tenía que hacer el Estado, dejó de hacerlas el Estado porque como ya lo hacía Greenpeace, pues ya está. Con lo cual, a veces, no solamente es que sea negativo, sino que además coayuda a una eliminación del bien público. Por lo tanto, hay que reflexionar bien acerca de qué se hace y cómo se hace y tener esa idea de que en algunos ámbitos, en algunas asociaciones, en algunas entidades, debe de establecerse a veces una forma de participación, sí, pero para un elemento temporal, no para que se cree una asociación para que evolucione y se estructure y acabe otra vez acabando por pasar para la política y presentando una candidatura como pasó en 2011 y 2015 ligado a Podemos en el municipio de Ghecho. Lo cual es curioso porque hubo una historia en el ámbito de Urnieta en el que en una formación ligada al máster que hice de participación en la UPV, bueno, pues unas jornadas que estaba ligado a Bilbao, en un chimbito de estos de Bilbao, como aquí tenemos un bote, bueno, pues uno más grande que iba recorriendo la ría, me dijo esta persona que estaba ligado a los movimientos sociales de Urnieta, que evidentemente había que hacer una separación completa entre lo que era la participación política y lo que era la forma de asociación y que evidentemente la forma de asociación tal vez tuviera que servir para presionar a las instituciones y a los ámbitos políticos, es decir, representativos, a la hora de tomar unas determinadas políticas respecto a la ciudadanía. Lo cual es curioso y paralógico porque esta misma persona luego fue candidato y alcalde de Urnieta. Con lo cual destruyó el propio discurso que me dijo a mí personalmente. Pero estas cosas a veces suceden, humanos. Pero eso no es objeto para evitar, en análisis que he tratado de explicar, de manera sucinta a la hora de establecer esa idea de que puede convertirse en algo estructural, puede acabar desviando dineros públicos y puede acabar detrayendo el interés del público a la hora de establecer una relación con la ciudadanía porque ya está cubierto por determinado espacio al que se le supone una determinada representatividad porque esa es otra. ¿Cómo se mide la representatividad de una asociación surgida del público? Puede ser poco representativa, nada representativa, súper representativa, pero ¿cuál es el baremo para establecer que esta organización y no aquella es la forma de participación más plural y real del pueblo? Bueno, podemos recordar una situación respecto a lo que a veces el periodista catalán, Xavier Ríos, establece de que hubo una serie de manifestaciones en la calle respecto a infraestructuras, quiero recordar, infraestructuras en Cataluña, en diciembre del año 2007, creo recordar. Y en el ámbito de las elecciones, tres meses después, en marzo del 2008, con Carme Chacón, que en paz descanse a la cabeza, el Partido Socialista de Cataluña obtuvo 25 escaños. Por lo tanto, ganar en la calle no significa ganar en las instituciones y eso es algo que debemos tener en mente. Una cosa es tener la percepción y tener el beneficio del apoyo societario y otra, luego que la gente vaya a votar a una determinada u otra formación política, lo cual implica un elemento estratégico respecto a la elección de lo público. Y por lo tanto, esto también debe de incorporarse en la idea de cuando hay una forma social de organización, no por ser social, está mejor posicionado en el panteón de lo humano para poner en valor la opinión del público. Pero bueno, estas cosas hay que ponerlas en reflexión y no quiero decir que lo que está diciendo sea la verdad absoluta, porque estoy haciendo más preguntas que respuestas, y evidentemente esto pone simplemente en valor que hay que tener criterio propio, hay que reflexionar sobre lo que tenemos en común y lo que nos hacen seres humanos civilizados, y que evidentemente cuanta mayor participación social pues es mejor, pero una participación entendida desde el punto de vista de comprenderla realmente como es y facilitar la democratización de las organizaciones sociales, ya sea ONGs o asociaciones puramente, a la hora de establecer el diálogo entre todos. No puede ser que haya una fórmula arbitraria para una organización o para otra, dependiendo de quién esté o quién no esté o quién la respalde o quién no la respalde. Pero bueno, aquí está el punto de vista respecto a la chiringuitización de algunos asuntos sociales, que es un problema que puede estar o no encima de la mesa de nuestra sociedad. Y sin más, es que ricasco, agururobat, betigelpian.